Desafortunadamente en Ahome no hemos logrado consolidar un patronato bien integrado, consolidado precisamente para que se haga cargo de ese diferencial que se necesita para operar. Por ejemplo, si mensualmente necesitamos 110 mil pesos para operar San José de Ahome, ahorita en este momento el único recurso con el que se cuenta es el convenio que se tiene con la Secretaría de Salud o el IMSS, no recuerdo exactamente cuál es.